Seguimos, seguimos escuchando a Dulceza de los Morrochitos Con la familia Yupan Proximo año de los Morrochitos regresa a pedido de la familia Yupan Y ayer a Holguita A bailar, a bailar se ha dicho, a gozar Qué linda la fiesta Qué linda la orquesta, qué tal melodía Claro Yo tenía una fiesta que me quedaba en la fiesta de Arma Y él me hizo por el mar 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Darte, darte! ¡Ahí está! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!